Nuevo Chevrolet Cruze Turbo Totalmente nuevo en su diseño El nuevo Chevrolet Cruze Turbo Con máxima inteligencia, seguridad y eficiencia El Chevrolet Cruze Turbo viene con sus luces diurnas, exploradoras Con un ring totalmente aerodinámico 17 en aluminio Les presento su llave Ahora el Chevrolet Cruze Turbo se prende con control remoto Vamos a encenderlo Ahí lo encendimos Al encender el Chevrolet Cruze Turbo Remotamente el va a encender su aire acondicionado Y nos va a refrigerar totalmente el carro Vamos a montar en el Y ahora si lo vamos a encender desde acá Solo ahí le encendimos todo lo que son las partes eléctricas Cuando nosotros ya nos vayamos a montar a nuestro Chevrolet Cruze Turbo Si lo prendemos remotamente Ya el carro se encuentra totalmente climatizado Viene con una pantalla Mylin de 7 pulgadas Cámara reversa y sus sensores Viene con sus 10 ayudas electrónicas Su piloto crucero Y viene con su colisión frontal Ahí nos puede el alerta de choque frontal Cuenta con 6 IBAT IBAT de conductor IBAT de pasajeros Es de cortina Nuestra versión full equipo Viene con el Sunroof Lo vamos a abrir Y ahí lo vamos a cerrar Viene con su tecnología Chevy Star Como lo podemos observar acá Viene con un excelente motor Ecotet 153 caballos de potencia 240 N Con este potente motor Podemos llegar de 0 a 100 kilómetros En tan solo 8 segundos Viene con una cujinería en cuero Y sus portavasos La llave aparte de abrirlo seguro Cerrarlo Si, de prenderlo remotamente También nos sirve para abrir su maletero Su matelo Maletero Totalmente espacioso Muy amplio Su diseño de farola Lo hacen ver mucho más deportivo Chevrolet Turbo Cruz LTZ Chevrolet Campeza Marcando la diferencia